Llevando, acción. Carolina, a mí me han contado que el duende es amigo de la naturaleza y los que vienen a matar los animales o a dañar los árboles los asustan. Corte. Por medio de docentes de la Institución Educativa de San Carlos me enteré sobre el curso de superdesarrolladores. Desarrollamos una convocatoria en las instituciones educativas públicas, en los departamentos. Nos ayudamos de las bibliotecas públicas también, donde fuimos y presentamos por medio de la Corporación Cluster Creative y Superdesarrolladores la propuesta para los estudiantes. La propuesta que consistía en hacer una formación básica en producción audiovisual y de cine. ¿Por qué se está demorando? ¿Y a quién estamos esperando? Ahí ya viene. Me llamó mucho la atención por el tema de la fotografía y la edición de videos, ya que hasta tuvimos la posibilidad de hacer un cortometraje. Es una carrera que tiene muchas salidas y, no sé, tal vez en un futuro estudiaré algo de fotografía. Los talleres del programa Superdesarrolladores y de la Corporación Cluster Creative consistían en desarrollar una parte teórica y una parte práctica técnica de lo que es la producción y la creación audiovisual. En los talleres de Superdesarrolladores tuve la oportunidad de compartir con varias personas de mi pueblo, en la grabación de los videos en distintos escenarios, también en la edición de todos los videos que hicimos. También tuve la oportunidad de actuar, fue una experiencia muy enriquecedora. En la primera parte lo que hicimos fue hacer un recorrido por los conocimientos básicos de lo que es el audiovisual, partiendo desde el lenguaje, partiendo desde los planos. Y ya en la segunda parte lo que hicimos fue trabajar con creación directa de los mismos estudiantes, donde ellos hacían las propuestas de sus cortometrajes, de las historias que querían contar desde sus municipios, desde su cultura, desde sus vivencias. Espero algún día, no sé, estudiar algo de fotografía y plantearme una carrera profesional. La intención que tenemos con esos talleres que estamos desarrollando de introducción al audiovisual es que los estudiantes logren articular sus estudios básicos de bachillerato, sus estudios de la educación superior con el audiovisual, que logren acercarse a lo que es el lenguaje audiovisual, que logren conocer del lenguaje audiovisual, pero también que logren conocer un poco sobre la cultura de la cinematografía. ¡Gracias!